FACUNDO MUSIÑAC El equipo está preparado para afrontar Todas las competencias que se nos vienen Te tocó ir al banco en el federal Y después jugar en la Liga del Sur O sea, estás a disposición De los entrenadores Tanto para Mungo como para Donashevic Sí, sí, siempre Creo que uno entrena Para jugar En lo máximo que puede Y por ahí no se puede en una categoría Y tiene que jugar en la Liga del Sur Que también es muy bueno Para sumar minutos Para agarrar ritmo Y más yo que vengo de un parate De una lesión de la rodilla Que nada, que me sirve mucho Terminaste lesionado Arrancaste la pretemporada De la mejor manera Después tuviste ese impas, ¿no? Debido a la lesión Y bueno, de a poco te fuiste recuperando Y ahora sí, ya estás a pleno Sí, sí, como decís vos Me tocó operarme a fines de octubre Transité todas las vacaciones en recuperación Haciendo la rehabilitación De la mano de Joaquín Mantenimos siempre en contacto Y nada, lo pude hacer de la mejor manera Para poder arrancar la pretemporada A la parte de mi compañero Facu, ya esta es tu segunda temporada ¿No en Villamitre? Tercera Tercera Bueno, ¿cómo te sentís? No, re bien, re bien Re cómodo La verdad que Que bueno, es lo que destaco siempre Todos los años que por ahí me toca hablar con vos Venís a trabajar A entrenar con un grupo muy sano Que eso por ahí no se consigue en todos lados Y acá todos los años te toca trabajar con un grupo La verdad muy bueno Te vas adaptando a todos los puestos, ¿no? El domingo en la Liga del Sur ¿Fue un puesto nuevo para vos? ¿O ya en alguna oportunidad jugaste en esa posición? De arranque nunca Pero el primer año que vine Carlos en el Federal Me gustaba muchísimo Al medio Por ahí cuando entraba Es un puesto que me gusta Pero me gusta más por las bandas